Hola, ¿qué tal? Buen martes para todos. Gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición informativa de UNI Río TV Noticias. Ya vamos a comenzar con la primera información del día. Tiene que ver con la muestra de fotografía del espacio Ilias que se está llevando a cabo en la biblioteca Juan Filloy de nuestra Casa de Altos Estudios. Ayer habíamos adelantado la noticia con Daniela Fuentes, responsable del Departamento de Arte y Cultura de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy lo hacemos con Matías Aman, integrante de la Comisión Organizadora. En esta oportunidad traemos dos talleres fotográficos. Los dos talleres pertenecen al espacio Ilias. En un caso es la muestra de Belén Juárez, o sea, del taller de Belén Juárez, el taller de fotografía creativa y el taller de fotografía inicial de Eliana Ponto Oriero. ¿Cómo se están organizando las actividades? ¿Cuál es la importancia de llevarla a distintos puntos de la ciudad? Bueno, la importancia que nosotros vemos dentro de la noche de la fotografía, que ya esta es la décima edición, en particular no solamente exponer la fotografía, sino justamente exponerla del punto de vista físico. Hoy en día la imagen se pone en discusión con respecto a lo que es medios masivos y estamos perdiendo en parte lo que es la exposición de la parte física. Así que esto nos complace mucho porque en particular la biblioteca es un lugar con una amplia circulación, así que bueno, ponemos a disposición del público dos muestras muy importantes que nos parecen muy interesantes. ¿Y en esta décima edición, toda la semana habrá actividades? Sí, tenemos actividades todos los días, incluyendo dos charlas magistrales, en el caso de Gonzalo Escurra, fotógrafo de la ciudad, y también de Guillermo Cantón con la revista Contrastes. También tenemos una charla de tres fotógrafas que presentan la muestra Sororidad en la Casa de la Cultura. Y bueno, todos los días tenemos actividades, incluyendo el jueves 21 que se presenta la muestra colectiva en el Museo de Bellas Artes. Y también cerramos el sábado con un recital en la Herradura del Andino, para poder vernos también un poco y encontrarnos. Dejamos entonces el escenario de la biblioteca Juan Filloy de nuestra Casa de Altos Estudios. Nos vamos a trasladar ahora hacia el Observatorio de Derechos Humanos. Se va a realizar el próximo 11 de octubre un curso de gerocomunicación en el siglo del envejecimiento poblacional. Dialogamos para la oportunidad con Rosa Catana, quien es la responsable del organismo del Observatorio de Derechos Humanos. Estamos hablando de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Está destinado a los trabajadores de prensa de nuestra universidad, también a trabajadores de prensa en general, y por supuesto a quienes participan en la organización, en el Observatorio de los Derechos Humanos, que estamos haciendo alusión. Escuchamos la siguiente reflexión en los pormenores y los detalles en la voz de su coordinadora Rosa Catana. Quiero comunicación. Es un taller que va a dictar la licenciada Sol Rodríguez Maistegui, el día 11 de octubre, acá en la universidad, que organizamos de manera conjunta con el coordinador de medios institucionales y la coordinación del observatorio. Orientado a, nos encantaría que estén los trabajadores de prensa de la universidad y que hayan muchos periodistas, pero también orientado al público en general, porque por ahí el público somos quienes después le podemos demandar a los medios un tipo de comunicación sin discriminación hacia este sector que son las vejeces y que en general sin ninguna mala intención, pero que somos discriminados en los medios con actitudes viejistas. Y justamente en este sentido, ¿qué debates se abren cuando hablamos de personas mayores, su abordaje en los medios de comunicación? Mirá, hay un estudio que hizo la Defensoría del Público sobre cerca de 15.000 noticias de los canales por ahí más vistos, de Canal 13, Canal 9, estaba Canal América y la TV Pública, donde de esas 15.000 noticias encontraron que el 1,1% estaba relacionado a temáticas que involucran a personas mayores. Y dentro de esas temáticas había tres temas fundamentales. Policiales, el delincuente que le pegó al abuelo, o me acuerdo una noticia que fue en la pandemia el jubilado que mató al ladrón, despersonalizando a la persona, porque bueno, lo llaman como jubilado, no era un señor, una persona sin un jubilado, o el abuelo, las noticias entonces eran o policiales o vinculadas a salud, comienza la campaña antigripal para los abuelos, o temas previsionales. Entonces hay poco abordaje en relación a un sector de la población que cada vez es mayor. Actualmente el 14% de la población son personas mayores de 60 años y estamos como negados en los medios. Y cuando se habla de las personas mayores, en general es de una forma muy estigmatizante. Por último, profesor, entonces están abiertas las inscripciones, ¿cómo puede hacer la gente que esté interesada en participar? Los interesados en participar, enviar un mail al mail del observatorio, que es observatorioddhh.ac.unrc.edu.ar con sus datos y ahí será inscripto. Ahí estaban entonces los conceptos de Rosa Acatana. La invitación está formulada entonces para el próximo 11 de octubre. Nosotros les proponemos ahora una breve pausa institucional. Ya retornamos con más información. Unirío TV, Televisión Universitaria. 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 Gracias por ver el video. 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 Comenzamos entonces este segundo bloque de Unicrío TV Noticias. Vamos a comentarles acerca de una actividad que se desarrolló esta mañana en el gimnasio mayor de nuestra casa de altos estudios. Creatividad, relación entre neurodance y bienestar es el nombre de la experiencia interdisciplinaria, por cierto, porque conjuga a sectores de lo que es el departamento de educación inicial, enfermería, el departamento de educación física, con una escuela invitada en esta ocasión, la Escuela Santa Eufracia, con sus niveles iniciales y también el nivel secundario. Escuchamos entonces a una de sus coordinadoras, María Laura de la Barrera. Esta es una actividad que forma parte de un proyecto de aulas permeables, de abrir las puertas de nuestra universidad, porque justamente la idea es, desde la materia creatividad, que en este intercambio de generaciones, de niveles educativos y demás, siempre hay una cuota de novedad y eso favorece los aprendizajes incluso académicos que estamos teniendo en la universidad. La idea es esa. ¿Qué niveles educativos están participando y de qué instituciones? Bueno, estamos participando en esta actividad, parte del Colegio Santa Euclacia, nivel inicial y nivel secundario, y desde la universidad los tres departamentos, Ciencias de la Educación, Educación Inicial y Educación Física, pero puntualmente desde la materia creatividad, que es una materia de primer año, donde tenemos alumnos vocacionales, tenemos alumnos que eligen como enfermería, trabajo social, la eligen porque la creatividad es importante en el día a día, en el trabajo de todos los ámbitos. ¿Cuál es la dinámica que se ha adoptado para el día de hoy? La idea es compartir desde un espacio novedoso, como puede ser la danza, donde sabemos que nuestros estudiantes, sobre todo, no tienen esa oportunidad. Los aprendizajes académicos a veces parecen escindidos de lo que es el arte, la música, la danza. Y bueno, tenemos el aporte de esta psicopedagoga formada en esta universidad, que quiso venir a compartirnos en una especie de clase inesperada, porque nadie sabía muy bien qué iba a pasar, sus experiencias. Porque estamos convencidos de que redunda en lo que es el aprendizaje académico, de contenidos y demás, algo inesperado. ¿Se plantean realizar actividades a futuro de este estilo? Sí, sobre todo porque la materia lo permite. Una materia que es creatividad tiene que ser transversal a un montón de currículas y carreras. Entonces nos hemos permitido llevar a los estudiantes a laboratorios, que eso va a ser lo que va a pasar las semanas próximas, a tener conexión con profesionales y educadores de España, vía, digamos, en el campo virtual. Así que van a pasar por varias experiencias. Y no digo más para que no deje de ser sorpresa. Eramos experiencia, por cierto, entonces, y recalcábamos la faceta interdisciplinaria que reunía, ¿no? Porque ahí veíamos conjugados a todos los sectores de la población, tanto lo que es el nivel inicial como el nivel secundario y también el nivel universitario, con estudiantes de distintas carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. Vamos a pasar ahora a otra información. Damos vuelta a la página. En la semana, autoridades de nuestra Casa de Altos Estudios visitaron unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba y también del Ministerio de Educación Provincial. La semana pasada estuvimos junto con la señora vicerectora Nora Bianconi y la subsecretaria académica Celia Martini visitando el Ministerio de Educación. En esta instancia mantuvimos un encuentro con la secretaria de Educación, la profesora Delia Provinciali, y a su vez también con la directora general de Educación Secundaria, la profesora Cecilia Soiza. En ese marco, lo que estuvimos dialogando es acerca de acciones que nos permitan potenciar el trabajo en articulación con esta área del Ministerio de Educación particularmente y en lo referido a las escuelas de educación secundaria de gestión estatal. En ese marco, estuvimos dialogando específicamente en relación al programa Sigamos Estudiando, vigente en este momento en nuestra universidad. Recuérdenos, ¿de qué se trata este programa Sigamos Estudiando y cómo se ha estado trabajando? Bien, este programa surge en el marco de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias en donde se plantean una serie de alineamientos, de acciones, de trabajo, algunas de ellas ya venían desarrollándose, como lo que tiene que ver con orientación vocacional, lo que es la difusión de oferta académica, y en este último tramo, en lo que hace referencia a la posibilidad de acercar la universidad a los estudiantes de los ciclos orientados de una determinada cantidad de escuelas que se incorporaron en este proyecto. Entonces, en ese marco, dialogar y revisar algunas cuestiones de los convenios que están estableciéndose en este caso con el Ministerio de Educación de la provincia. ¿Y quedó pendiente algún otro encuentro? ¿Cómo sigue la agenda de trabajo? Sí, ha quedado un encuentro pendiente en donde se haría justamente la firma de algunos documentos. Estamos al aguardo de que nos confirmen las fechas, entendemos que va a ser bastante próximo el encuentro, donde estarían acercándose aquí justamente a la sede de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la posibilidad también de estar dialogando con directivos de escuelas, de estas escuelas del ciclo orientado de la ciudad y algunas de la región, como también con las respectivas inspectoras de nivel. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.